Buongiorno perla matina, buenos días amigas y amigos de Epimundo Está haciendo un poquito de calor, está empezando a hacer calor, pero aprovecho la mañana para grabar un video en este que es un canal superfluo que seguramente a todo el mundo le pasa por el costado menos a la gente que está aquí, del otro lado del cristal del cristal metafórico, porque ya bien día es un plastiquito básicamente, o es... sí, es un plástico una mierda poronga, así que le pegan arriba estamos acá en Epimundo congregados para jugar un juego de ZX Spectrum que da inicio a la saga Bomberman la saga Bomberman que tanta gloria le llevó al mundo de los videojuegos y que empieza, para el imaginario popular con la versión de Nintendo Entertainment System de 1985 de Famicom, mejor dicho 1985 con el Bomberman de Family que jugamos todos y ahí arranca con Super Bomberman los Bomberman de la PC Engine y todas esas máquinas locas pero bueno, qué sé yo estamos acá repasando la historia humana y este juego se nos pasó a varios por alto por arriba esta primera iteración de la saga que todavía no tenía las mecánicas pulidas todavía no tenía el personaje pulido o sea, lo que sería el fluff la historia, la estética todo eso era muy diferente en esto que vamos a jugar hoy que no se llama Bomberman como se llamó en Japón para las versiones de Sharp, PC, 9000 todas esas computadoras locas que tenían los japoneses bueno, no, vamos a jugar la de ZX Spectrum y la versión europea se llamó Eric and the Floaters o sea, Eric y los Globos en España se llamó Pepe y los Globos en un alarde de virtuosismo ibérico estaba pensando acerca de la futilidad de todo esto porque al fin y al cabo yo no gano dinero con este canal ustedes no ganan dinero mirándolo yo me gano la vida de otra manera soy electricista reparo aires acondicionados reparo computadoras eso me permite ganar un manguito comerme algún churrasquito cada tanto rasquetear el fondo de la olla apagar la luz por cierto, se me cortó la luz recién y volvió o sea, que yo no las cosas que me dan placer en realidad verdadero placer no es tanto comer algo, tomar algo, irme de vacaciones lo que me da placer es leer, aprender, compartir reírme, reírme me da mucho placer y es casi gratuito hoy en día solo con la imaginación alcanza y solo con prestar atención uno sale a la calle y es todo hilarante la gente se comporta la gente vive sin creer dijo Morris y yo pienso que la gente vive creyendo creyendo pelotudeces así que Morris estuviste equivocadito un poco pero bueno vos me marcaste el camino y yo me fui para el otro lado así que te lo agradezco también porque una brújula marca el norte y el sur a la vez y solo uno es capaz de elegir cuál es su destino estaba pensando en Shakira en Piqué en cómo habla la gente de que se la llevan en pala de que se juntan guita de que entre Piqué y Shakira se la están repartiendo sí, si los boludos le damos plata por supuesto que se la van a repartir pero acaso ese es el quit de la cuestión o sea realmente el que gana dinero tiene razón el que es rico tiene razón el que es famoso tiene razón una vez mi abuelo me dijo ¿querés ser famoso? porque yo quería ser famoso de pibito quería aparecer en televisión me dice ¿querés aparecer en televisión? matá matá a alguien robá cortalo en pedacitos al que mates vas a ver cómo te hacés famoso y todo el mundo va a hablar del destripador de Villa Diamante sin embargo yo no quiero ser famoso por eso de hecho yo no quiero ser famoso de ninguna manera si no no estaría repasando juegos que no valen una mierda yo solamente quiero ser feliz y a duras penas en algunos momentos del día un poquito me sale gracias a ustedes que me ayudan a ser feliz y espero yo retribuirles de alguna manera un poquito de la felicidad que se está creando que se está gestando acá en Epimundo porque nos gusta repasar la historia lúdica humana no nos interesa lo que está en boga no nos interesan los trends nos interesa saber por qué estamos acá y cómo estamos acá vamos a jugar Eric and the Floaters para la Spectrum ZX el primer Bomberman en Archive.org la página más maravillosa del mundo la más maravillosa música te metes ahí y te podés jugar un Pepe y los Globos ahí de una a mí realmente me parece increíble todo esto que podamos entrar a Archive las cosas que podemos hacer ahí por cierto las de chanchadas que podemos hacer en esa página miren esto qué lindo Hudson Soft obviamente es una una versión digamos está recontra programada de nuevo no son transcripciones literales de la versión original es Eric por qué se llamó Eric y no el señor Bomberman como todos estábamos esperando ansiosos esto nació el mismo año que nací yo la leyenda Don Epi por qué se llama Eric bueno se le buscó la vuelta Eric and the Floaters porque la verdad el personaje era un tipo así con un gorrito y eso y ponerle Bomberman parecía que estábamos hablando de un terrorista de verdad y estaba empezando a ver terrorismo de verdad por todos lados el terrorismo en Palestina el terrorismo de las brigadas rojas en Italia entonces el terrorismo de la ETA en España entonces obviamente yo digo terrorismo otros dirán que no lo era otros dirán lucha armada el caso es que la gente lo percibía como tal y no quisieron atizar las cuestiones políticas y los conflictos políticos que estaban ahí achuchando la vieja Europa la vieja Europa y también eventualmente Estados Unidos bueno up w down x perfecto left no j y d bueno y la bomba con el espacio es tan es tan choto esto bueno vamos a tratar de jugarlo así con las teclas como el espectro manda ¿no? keyboard por supuesto primer truquito acá se puede pasar por arriba de las bombas o sea que no tiene tanto no es tan no es tan problemático no te encierra la bomba en sí pero te encierra el morocho ahí le tiré dos lo hice mierda lo hice mierda otra cosa que podés hacer acá podés romper che que quilombo que quilombo podés romper la mitad de la pared miren esto tomá ven la mitad de la pared para qué sirve la mitad de la pared y en este caso no es para nada capaz pero vos le dejás la bomba acá y la explosión pasa por el buraco ven es como tirarle un tiro de tomá 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 porque la reacción en cadena ocurre como verán la reacción en cadena ocurre aunque los tipos puedan pasar por arriba de las bombas ven acá le dejo una bombita no me gustó lo que hice me parece que me los garché a los pocos como una brochette les hice perdonen la expresión pero es una brochette del bomber ustedes dirán ¿habrá algún ítem acá don Epi? y si hay ítems pero pero en realidad hay un tesoro nada que ver nada que ver hay un tesoro y una puerta de salida nada más uh esta es autobomba la puta que lo parió y me mató te pones cinco bombas solo porque son cinco bombas las que tenés la concha de su madre boludo no no toqué sin querer la cosa boludo no va de nuevo va de nuevo toqué sin querer la explosión la puta que lo parió che que nivel de mierda ese de las bombas automáticas boludo toma que nivel de mierda el de las bombas automáticas che me dejó culo culo para arriba parece el de las bombas no les parece un poco el battle city no sé si me lo dijo verdix lo del battle city me parece bastante piola se quedan ahí los tomates asesinos estos se quedan ahí vagando un poco por el camino una luz azul en el camino el cóndor la estrella ahí encontré un exit pero que pasa con el exit si salimos no ganamos ningún punto no nos ganamos el nivel O sea, no sirve para... Uh, el tesoro me lo perdí Pero ahí viene el tesoro, ¿eh? Con gráficos ultra espectrum Ultra espectrum ¡Ay, boludo! Concha de tu macho Cuando están rojos Creo que valen más Estos putarracos Vale más matarlos, quiero decir Los putarracos La nueva película de... ¡No! No, me recogieron, boludo No, va de nuevo, va de nuevo No, me regarcharon Pero mal ¿Qué pasó ahí? Porque es realeatorio ¿Vieron cómo están puestas las paredes? Entonces, en medio que tenés algunas condiciones Malas de supervivencia en algunos A ver si podemos pasar el nivel de las bombas automáticas Trataremos Esta vez trataremos de llegar Al nivel de las bombas automáticas ¡Toma! ¡Toma! Y trataremos de hacer un puntaje Que se yo, también hay que vivir La vida es vivir No es solamente Ganar o perder Miren cómo rompe la mitad de la pared En todo sentido ¡Bumba! O sea, la mitad para... La mitad horizontal y la mitad vertical se rompen ¡Ay, no, 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 no! ¡Bien! ¡Bien! Bueno, nivel de las bombas automáticas ahora La disposición de las teclas apesta Pero apesta en serio Apesta y marea No creí que esto fuera físicamente posible Pero apesta y marea No creí que esto fuera así Exacto Vale, no creí que esto no puede ser ¡Bien! ¡Bien! ¡¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Toma la concha de su madre! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Ay, boludo! ¡No! Me quedé trabado por este botón de mierda! La puta que te parió, boludo Teclado de mierda y la concha de tu madre Tomalo, si se pija todo Ahora puedo buscar el tesoro, ¿no? Salí Tomá, tesorito Hay varios tesoros, ¿eh? Ahora lo estoy viendo Está el que es como un cofre Y está el que es así como... Listo, vamos Nivel 6, papito Me cagaron Me cagaron Me rodearon los hijos de hiena Al pedo tiré la bomba esa Son 5 bombas las que tenés Eso le hace un cambio bastante drástico Con respecto a las anteriores, ¿no? Porque la reacción en cadena Era algo que costaba antes, ¿vieron? O sea, no era algo así Re-regalado Re-regalado No era algo así tan regalado Tomá 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 Ven, si salgo por acá No pasó nada Porque todo es parte de un plan Como dijo el Teniente Dan Tomá, te agarré Hijo de Pupu Te la devoraste Casi lo agarro Listo, te agarré Pijín Obviamente la idea de que las bombas se pueden pasar por arriba Es algo que se eliminó en... Uy, autobomba, la puta que te parió Es algo que se eliminó en los nuevos Bomberman, ¿no? Ahí está, me mataron Perfecto, hemos hecho... Me agarraron porque me estaba escapando de mis propias bombas, ¿no? Hemos hecho un buen... Un buen récord, ¿no? Hemos jugado bastante a este juego hermoso de Spectrum Hice un exorcismo Participé de un exorcismo de una Spectrum ZX Lo voy a comentar en el próximo video porque vamos a seguir jugando juegos de Playstation De ZX Spectrum Y también capaz me juego un Missile Command Para Arcade Así que te lo vas a perder Quedate acá en Epimundo En el único canal al que no le importa nada No te pide nada No quiere nada de vos Solo quiere que estés ahí Te diviertas un rato Los demás Andan atrás Ah, hablando de eso Ya que lo digo Bueno, para los renegados Hay un cafecito para ponerme guita Pero... Pero no se los voy a pedir Ustedes lo van a hacer contra mi voluntad Me van a apoyar contra una pared Me van a meter un... Me van a hacer morder un mordillo Y me van a dar 20 cafecitos por el orto Gracias por estar allí Gente linda de Epimundo Yo confío en ustedes Yo ciegamente Me meto adentro de una... Me meto adentro de la mazorca Por ustedes